Música 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 Bienvenidos a este vlog, bienvenidos A este No, aquí no eh A este maravilloso día Y ahora vamos A ver si nos van a atropellar eh Mireja Mireja Pues vamos a buscar unas cosas Aquí en el supermercado Que nos hacen falta para esta tarde Hola mira Mireja Buah Oh No quiero que se cae eh ¿Dónde vas? Jajaja Espera, espera Como se te caiga en el pie verás Jajaja Jajaja La gente mira se cree que es un cañón de verdad Jajaja Que te dirá vení un loco en el centro comercial Jajaja 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 Bueno en realidad es de allí eh En realidad es de allí Jajaja Ah mira pues queda bien No, queda bien Por si un coche quiere venir que no se estrelle contra el árbol Jajaja 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 bajeras en vez de ponerlas ahí donde están las sábanas claro entonces nos estábamos volviendo locos sabana flip challenge mira cógela eh a ver déjame sabana flip challenge chungo esto eh otro otro más chungo aún sabana flip challenge esta vez mucho más chungo es una cena de 10 os reta que lo hagáis eres un mago sabana flip challenge ahí arriba es mucho más chungo qué malo que eres pensaba que me la ibas a tirar a mí o algo oye alma pensaba que ibas a hornear toda la leña ella va cogiendo tronco y los lleva para ahí en vez de llevarlos para allí o para arriba no los lleva para allá no no esta mañana llevaba arriba yo los he entrado ah si cuando he venido a dejar la niña alma muy bien muy bien muy bien muy bien vamos 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 alma corre vente conmigo vente va vamos corre 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 es buenísima porque sube los tacos y los deja aquí los estoy enseñando súper 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 bien mire ya mira te digo yo que le voy dando premios le voy le voy dando premios no pero no te lo bajes no te lo bajes y mandamos saludos a los 10 primeros comentarios que acabamos de colgar el blog y he apuntado los 5 primeros los otros 5 los vamos a decir más tarde saludos a Aitor Soriano eres súper súper rápido has sido el primero de todos otro saludo para oh my god alma otro saludo para Daniel y yo ol ol pone eso pone otro saludo para Ana Pérez otro saludo para Ana Agüera son rapidísimas y otro saludo para Constanza Constanza Isla habéis sido los 5 primeros en comentar el blog de hoy habéis sido magníficos en el blog de no intentes hacer eso es que me pongo así porque está la alma y quiere jugar conmigo ah que si alma pues eso y después más tarde vamos a decir otros 5 comentarios más rápidos no los del 5 al 10 comentarios más rápidos pero entre medio pondremos 5 comentarios en total son 20 10 10 de los primeros 10 comentarios y 10 de los comentarios más divertidos que nos parecen a nosotros los originales y divertidos alma oh my god oh my god oh my god oh my god Hola, chica Hola ¿Qué es esto? ¿Qué lo conoces a este? Qué guapa, si le gusta A mí me gusta, mira aquí, mira Oye ¿Vosotras qué hacéis ahí? Que teníamos que peinar a la alma Alma, ven, toma, ven No pasa nada, dicen Uy, oye Mira este La Miriam va a buscar unos perones porque si no la alma no viene Mira, Alma, ven, ven Corre ¿No ves? Ven, ven, mira Mira quién hay aquí, tu amigo del alma No, no, no te lo lleves Se lo quiere coger para esconderlo Y que no la pueda peinar Hola, chicos Es que al principio se dejaba cepilla Pero es que ahora Cada vez no hace menos caso ¿A que sí, Alma? No pasa nada Ya está Espera, quieta, Alma Quieta Quieta Venga, te voy a ir dando premios para que vea que lo estás haciendo muy bien Mira Qué guapa la alma, mira Qué guapa Es preciosa, eh Qué guapa está ahora Para hacer una foto Muy bien, ¿ves? Si te portas bien, recibe tres Pues chicos, fijaros la hora que es Las 2 y 25 de la madrugada Estoy acabando el vlog Como estáis viendo La alma aquí, peinando la alma Que no veas lo que me ha gustado Nos lo llegáis a imaginar Dándole premios Hemos gastado medio bolsa de premios Para que se estuviera quieta No creáis que estaba así quieta Porque a ella le gustaba Y este vlog ha sido un poco más corto Porque estamos preparando mil cosas Estamos preparando Pedidos de la Saneulite Estamos preparando las cosas de Madrid De la próxima semana Estamos preparando cosas nuevas Que son sorpresas y no podemos decir Estamos Nos imagináis las cosas que tenemos que hacer Entonces, si durante todo el día Hacemos vlog Vamos haciendo cosas Tenemos que sacar Tiempo para hacer esto O sea que Nos gustaría dividirnos Porque haríamos una parte Media Dividirnos una parte haciendo vlogs Y la otra haciendo Cosas Y pedidos Y cosas que estamos haciendo O sea que Tenemos que sacarlo de algún sitio Pero no os preocupéis Que vlogs cortos Solo va a ser este Porque los otros vlogs Van a ser súper cañeros Y súper súper emocionantes Y os tenía que enviar Los cinco saludos que faltaban De los diez primeros Os mandamos Os mandamos Os mandamos un gran saludo A Decofer5 Un gran saludo Otro gran saludo Para Vale Rodríguez Otro gran saludo Para Marta Vilas Otro gran saludo Para Anaís Cabanillas Y otro gran saludo Para Entre Hermanos y Compañeros Así estaba escribido Chicos Por bueno chicos Nos Agobio No Por bueno chicos Os mandamos un gran abrazo Un gran saludo Van a ver muchas Por bueno chicos Os mandamos un gran abrazo Un gran saludo Nos encanta que estéis ahí Todos los días con nosotros Que comentéis Que compartáis Que opinéis Que digáis lo que digáis Porque nosotros Nos fijamos Y vemos Las cosas que os parecen Si queréis que Cambiemos alguna cosa Si os parece algo más Si os parece Si os gusta mucho Alguna cosa O si echáis de menos Alguna otra cosa Y nosotros lo revisamos Y lo intentamos hacer Pues bueno chicos Os mandamos un gran abrazo Un gran beso Os queremos muchísimo Muchísimas gracias Gracias Y nos vemos En el próximo vlog ¡Suscríbete!